Nosotros somos estudiantes de primer año sección U, Sebastián Muguesa, Ramón Peña y Rismael Morales. Hoy les vamos a hablar sobre el Día del Libro y del Idioma Español. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro, conocido oficialmente como el Día Internacional del Libro a nivel mundial. La celebración de esta fecha se realiza con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de las propiedades intelectuales mediante el derecho de autor. El Día del Idioma se celebra para hacer homenaje a Miguel de Cervantes, autor de El Ingeniero Hidalgo y Don Quijote de la Mancha, obra ilustre del idioma español. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial en el que se conmemora el 23 de abril de 1616 el fallecimiento de los escritores William Chester y Garcilaso de Las Vegas. Gracias.